Que tal amigos toques sazoneros, en esta ocasión traigo para ustedes margarita de fresa Empezaremos agregando media onza de jarabe natural a nuestro vaso de licuadora junto con media onza de licor de naranja, que en este caso estoy utilizando triple sec Enseguida vertemos media onza de jugo de limón junto con una once y media de tequila ya sea blanco, joven o reposado Colocamos un poco de hielo y enseguida agregamos nuestras fresas Y a licuar Para servir nuestra margarita, escarchamos nuestra copa pasando el borde por jugo de limón y enseguida por azúcar, dándole unos pequeños golpes a la copa para quitar el excedente Y ahora si, ya lista, servimos nuestra refrescante y deliciosa margarita de fresa Y a disfrutar Si el video te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte a Toki Sazon para más recetas como estas Donde encontrarás también recetas de cocina mexicana, internacional, postres, tips de cocina, datos curiosos de la gastronomía y mucho más Hasta la próxima